Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos una recomendación sumamente pedida. Miguel Poveda y la canción Y sin embargo te quiero en el teatro real. Esto dice 2013. Ok, vamos a prepararnos y le damos like. La copla que voy a hacer a continuación es una copla que han cantado mayormente mujeres grandes del género. Pero a mí me apetece cantarla porque es una de las coplas que más recuerdo de chico, de pequeño. Y creo que todas nuestras madres han tarareado alguna vez esa copla. Y bueno, entre otras cosas también porque da igual lo del sexo, lo importante es quererse. ¿Vale? Y sin embargo os quiero. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Qué linda voz que tiene. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Dios mío, tanto sentimiento. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi sol. Más que al aire que respiro y más que a la mar mía. Que se me pare en los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Tienes tu una vez. Eres mi vida y mi muerte. Que estilo que tienes. Ay te lo juro compañero. No debía me carenete, no debía ya me carenete. Dios Y sin embargo Te quiero ¿Qué tal la interpretación? Vienes con una y otra Y nada se te importa De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Le vienes a dar Llorando en toda la cuna Me da la clara verdía Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte La letra de mi fuerte Anta rey del mundo Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nada Yo me canto así Te quiero Más que a mi sol Te quiero más Más que a mi vida Más que al aire Que respiro Y más que a la madre mía Que se me pare Él lo puso Si te dejo de querer Que las campanas a mí me doblen Si te falto algún Y eres mi vida Y mi fuerte Guau, es demasiado No debía de quererte Ya no debía Ya de quererte Me Y sin embargo Te quiero más Esto es una presentación Voy a tomar todavía Presentación explícita El piano ¡Qué lujo! Ahí terminó No, así Ok, vamos a pararlo ahí Vamos a pararlo ahí, voy a parar Esto fue una presentación de lujo completamente A ver, vamos a ver si me acuerdo de lo que quería decir Miguel Poveda de verdad, una interpretación Que te deja sin aliento, es una caricia al alma Esto es un lujo, solamente de verlo Sentir por la interpretación Te hace sentir completamente esa canción Por dentro, la letra es muy fuerte Pero él te está viviendo esa canción Te deja el corazón en el escenario La calidad vocal Una interpretación magistral, impecable Arte puro Que de verdad que te quedas como que ¡Wow! Siga aliento Y como que quieras respirar por él también Cuando te tira esas notas, de verdad que la calidad vocal La técnica que tiene Miguel Poveda Es exquisito verlo, así lo puedo describir Es exquisito, es de verdad Un espectáculo de lujo De un nivel altísimo Y más todavía en el teatro real De verdad que elegancia pura Arte, elegancia, magia pura Miguel Poveda, siempre mis respetos Uno de los artistas que me mató en el 2021 Me llamó muchísimo la atención Y me atrapó completamente Me enamoró Y no hay manera de salir de este artista ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima ¡No te gustó! ¡No te gustó!